¿Qué es el neuronavegador? El neuronavegador es un sistema, hay que entenderlo como un sistema y que tiene varios componentes. Tiene un ordenador, tiene unas cámaras infrarrojas, tiene unos generadores electromagnéticos y unos puntos de referencia para el paciente. Esto lo que permite es tomar las imágenes, bien sea de resonancia o de TAC del paciente y hacer una reconstrucción tridimensional del mismo. Esta reconstrucción tridimensional utiliza unos algoritmos y lo aplica a los tres ejes del espacio. Es decir, aplica las imágenes de TAC o de resonancia de un paciente, las aplica en tiempo real al propio espacio del paciente. Esto nos permite a nosotros localizar de forma muy exacta y muy precisa cualquier lesión. Cualquier lesión o cualquier estructura neurológica nos la permite localizar de forma exacta y esto, por lo tanto, aporta muchísima seguridad al paciente. Al ser una guía, en realidad cualquier patología, bien sea craneal o espinal, puede verse beneficiada del uso de la neuronavegación. Sin embargo, su mayor aplicación es en los tumores cerebrales. En los tumores cerebrales nos aporta un aumento de las tasas de resección, por lo tanto, un aumento en la supervivencia del paciente y, sobre todo, una disminución en las complicaciones o en los efectos no deseados de una cirugía neurológica, en donde cualquier error, cualquier margen de error de 2 o de 3 milímetros pueden hacer la diferencia entre un buen o un mal resultado. Igualmente, en la estimulación cerebral profunda, el uso de la neuronavegación es clave, donde tenemos que estar manipulando estructuras muy profundas del cerebro y donde la precisión tiene que ser milimétrica. En los últimos años, sí que se viene aplicando en la patología degenerativa de la columna. Aquí es donde el implante de materiales de osteosíntesis en las vértebras, donde esa aplicación tiene que hacerse de una manera muy exacta, sobre todo para mejorar los síntomas del paciente y para evitar cualquier efecto no deseado, la lesión de alguna raíz nerviosa, lesiones de estructuras neurales normales. Es complicado. Hay distintos estudios, cada uno aplicado en su ámbito y en su propia patología, pero lo que sí se ha visto es que en aquellos centros donde se hace una utilización continua de la neuronavegación y sobre todo en patología tumoral, la supervivencia de los pacientes es mucho mayor, las tasas de resección tumoral son muchísimo más altas y el porcentaje de complicaciones o defectos neurológicos no deseados es muy bajo. Así que la neuronavegación sí que aporta muchísima seguridad en este sentido. Muchos, muchos. Para el paciente, el aportar precisión en el momento de una intervención quirúrgica aporta muchísimos beneficios. El primero, como yo lo había comentado, es una mejor tasa de resección tumoral, aumento de supervivencia, disminución de las complicaciones posoperatorias, pero además nos permite aplicar técnicas de cirugía mínimamente invasiva a nivel intracranial o a nivel espinal. Es decir, podemos ser menos invasivos a la hora de hacer cualquier procedimiento.